Hola, soy Daniela Schipper, soy seleccionada nacional de tenis y hoy voy a compartir contigo mis 10 consejos para estar en forma a través del tenis. Haz ejercicio cardiovascular. Otro consejo muy bueno para mejorar el rendimiento en la cancha y también simplemente para estar saludable es hacer cardio. Esto puede ser hacer spinning, puede ser en la elíptica, puede ser en la banda, correr afuera, caminar, etc. Pero es un consejo muy importante. Es recomendable que trabajen los pectorales. Otro ejercicio muy bueno es la plancha, ya que ayuda para tener un abdomen plano y para tener más estabilidad en la zona media del cuerpo. Uno se mantiene así durante ciertos segundos, desde 30 segundos ya está muy bien y es muy buen ejercicio para incluir en la rutina diaria. Para el tenis y para la salud es muy bueno tener alguna rutina de posturales. ¿Qué son posturales? Son todos los ejercicios que incluyen abdominales, espalda baja y oblicuos. Ahorita les voy a enseñar uno que es muy bueno, que se llama twist soviético. Es importante tener los brazos estirados y la vista va a donde van los brazos. Entonces es así. Esto puede depender el peso, ya que uno lo puede hacer simplemente con los brazos, así. O con pelotas medicinales. Hay varias variantes del ejercicio y es un ejercicio muy bueno para los oblicuos. Bebe toda el agua que te sea posible. Algo muy importante es estar hidratado, ya que se pierden muchas sales al sudar y se pueden evitar calambres y aparte es bueno para la salud. Es mínimo recomendado ocho vasos, pero mientras más agua tome uno, más saludable va a estar. Es importante que tonifiques tus músculos. Bueno, otro consejo muy bueno es estar tonificado de los músculos, que esto se puede conseguir a través de las pesas. Hay muchos ejercicios, desde mancuernas hasta barras, hasta máquinas. Este es un ejemplo de un ejercicio en máquina. Se puede hacer con ambas piernas o se puede hacer con una pierna. El peso varía, depende de la persona y las repeticiones también, pero es una muy buena manera de tener tonificados los cuadros. Debes alimentarte de manera saludable. Te aconsejo también alimentarte bien, comer fruta, verdura, carbohidrato, proteína y también acompañar la comida con los suplementos, que son los multivitamínicos, los aminoácidos, la proteína, etc. Nunca olvides que debes calentar antes del entreno. Mi siguiente consejo es usar la liga para tonificar los músculos de los brazos y también para calentar previo a los entrenamientos. Es muy importante ya que con todos los golpes requeridos en el tenis se puede lesionar uno si no calienta los brazos de una manera adecuada. Los más importantes son los ejercicios de rotadores, que son rotadores externos, rotadores internos, rotadores y también se puede calentar la muñeca, los bíceps o hasta los tríceps. Otro consejo es que para evitar lesiones, para las articulaciones, para los músculos adoloridos, se puede utilizar mucho el hielo después de los entrenamientos. Esto previene muchísimas lesiones y es muy recomendado por todos los doctores. Debes estar concentrado en todo momento. Al jugar es importante también mirar muy bien la bola. Esto ayuda para los impactos, para los golpes y también ayuda para mantener la concentración adentro del juego. Tus golpes deben ser los correctos. Para los golpes yo recomiendo que mientras uno esté jugando, doble las rodillas y también de que mantenga la espalda derecha. Esto ayuda mucho a la técnica de cada golpe. Sentirte cómodo te ayudará en la cancha. Es muy importante usar los implementos adecuados. Por ejemplo, los zapatos de tenis tienen que ser específicos para tenis para evitar lesiones en uno y para no arruinar la cancha. También ropa deportiva, dry fit de cualquier marca. Lo más importante es que uno esté cómodo para poder hacer los desplazamientos y todos los movimientos que requiere jugar este deporte. Yo también recomiendo una raqueta que sea cómoda para la persona, que no sea muy pesada, porque si no pueden venir dolores de hombro. Lo mismo con las cuerdas. Es importante fijarse en la tensión de las cuerdas. Que no sea ni muy apretado ni muy flojo. No solo para el rendimiento en la cancha, sino también porque si no uno se puede lesionar desde la muñeca, hasta el codo, hasta el hombro. Así que eso con un encordador en cualquier club lo puede consultar y realmente recomiendo que vaya probando a ver qué es lo que le queda más cómodo a cada uno.